No sólo incorporando técnicas y tecnologías modernas, sino que simplificando los procedimientos y reorientando el organograma administrativo del Estado. Excelentísimos señores jefes de Estado, honorables misiones diplomáticas, deseo expresarles en nombre del pueblo hondureño y en el propio nuestro agradecimiento por su presencia los actos de transmisión del mando presidencial de Honduras, al que le dais de esta manera calor fraterno y relevante internacional. Sed bienvenidos a estas solemnes ceremonias que marcan un hito notable en el firme proceso de evolución democrática y afirmación de la nacionalidad hondureña. Llevas a vuestros pueblos el testimonio elevado de lo que hoy acontece en Honduras, que significa una contribución a la causa de la paz y la armonía en el concierto de las naciones. Mi gobierno, que ahora comienza, está totalmente consciente de los graves problemas que prevalecen en América Central y de los peligros que sobre nosotros, los centroamericanos, se ciernen y que afectan singularmente a nuestro país por su peculiar situación geográfica. Honduras ha escapado a la vorágine insurreccional y al apocalipsis de la guerra civil. Disfrutamos de una paz fruto de la siembra que los liberales hicimos en el gobierno progresista y democrático que lideraron el doctor Ramón Villeda Morales y el doctor Modesto Rodas Alvarado. Gracias a ello, se canalizaron las presiones sociales a través de grandes conquistas populares como la emisión del Código de Trabajo, de la Ley de Reforma Agraria, de la Ley del Seguro Social y el reforzamiento de la autonomía en la educación universitaria. A partir de ahí, Honduras trazó su camino democrático a pesar de posteriores vicisitudes y retrocesos en la estabilidad constitucional. Justo es reconocer además el concurso a la estabilidad nacional aportado por sucesivos gobiernos que promulgaron leyes y crearon instituciones de beneficio y desarrollo social. Por eso, es que nuestro país ha venido sorteando con éxito los desafíos que el devenir histórico le ha planteado. Esto se comprueba en estos momentos cuando un gobierno constitucional da paso al que me toca presidir dentro del mismo marco legal. Los hondureños hemos aprendido a vivir bajo el imperio de la ley. La convivencia pacífica es nuestra principal riqueza. Todo ello nos afirma en la convicción que en la medida en que seamos respetuosos de los derechos que nos asisten a todos como hijos de la misma patria que somos, el desorden y la violencia no encontrarán campo fértil para germinar en nuestro suelo. Siendo así, no descansaré ni un instante en mi empeño de velar porque no haya un tan solo hondureño que viva sediento de justicia. Y en esto me acompañarán, estoy seguro, las mentes más preclaras y los espíritus más elevados. Habremos de bregar todos por establecer firmemente un régimen de igualdad de oportunidades como el mejor antídoto contra la penetración de esquemas disociadores de cualquier signo que estos sean. Nuestra política exterior en la región centroamericana estará claramente enmarcada dentro del respeto a los principios sagrados de no intervención de un Estado en los asuntos de otro Estado y en el de la libre autodeterminación de los pueblos. Demandamos entonces que las naciones hermanas respeten igualmente nuestro derecho a conducirnos de acuerdo con nuestros propios principios. en lo que atañe a la forma en que deberían resolverse los álgidos problemas que enfrentamos los centroamericanos manifestamos aquí nuestro más decidido apoyo a las denodadas y generosas gestiones que continúan realizando los gobiernos fraternos de Colombia México, Panamá y Venezuela en el marco del grupo de contadoras así como el grupo de apoyo que integran Argentina, Brasil, Perú y Uruguay como el medio más asequible de que disponemos actualmente para garantizar la paz y la armónica convivencia entre los países que integran la región. En tal sentido nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para que el espíritu de contadora se mantenga hasta que finalmente cristalicen sus ideales y objetivos en un acuerdo confiable dotado de los instrumentos necesarios para su adecuada verificación. ofrecemos desde esta tribuna a nuestros hermanos centroamericanos nuestra amistad limpia y sincera invitándolos para que juntos y discriminaciones intentemos de nuevo la empresa de la integración económica y social y la cooperación más amplia en los campos de la cultura y la tecnología. Nuestros hermanos latinoamericanos les decimos que aunque ya no es posible materializar el sueño de José Cecilio del Valle y Simón Bolívar para hacer de nuestras parcelas una sola grande y solidaria nación si es posible estrechar nuestros lazos fraternos en la defensa de intereses comunes entre ellos la readecuación de la deuda externa y la lucha por lograr mejores precios para nuestros productos de exportación. A los Estados Unidos de Norteamérica le reafirmamos nuestra invariable amistad y el propósito de mantener los ideales que nos unen en la defensa de la democracia pluralista y participativa fundados en la intangibilidad de nuestra soberanía y del respeto mutuo. Asimismo reconocemos la invaluable ayuda económica que constantemente le han brindado a nuestro país. A los países de la comunidad económica europea al Japón Canadá y demás países del mundo que nos han mostrado con hecho su sincero interés en la solución de nuestros problemas vaya nuestro cordial saludo y sentido agradecimiento con nuestros votos por un mayor acercamiento no sólo en el campo de la economía sino en los de la ciencia la tecnología y la cultura Liberales por segunda vez consecutiva nuestro partido asume la dirección del Estado sin perjuicio del natural regocijo que este triunfo significa debemos en esta hora meditar la grave responsabilidad que contraemos con el pueblo quienes piensan que la participación de nuestros adversarios políticos en los poderes del Estado debilitará mi gestión de gobierno olvidan el precepto constitucional y el principio republicano que consagran la obligación de procurar la unidad nacional y la estricta independencia entre los poderes del Estado mi gobierno tiene el firme propósito de respetar esta independencia para salvaguardar la democracia y los sagrados intereses del pueblo compatriotas nuestro país padece graves males aún no superados que hacen necesario una vez más el sacrificio de todos para sacar la patria adelante procuraremos que este sacrificio sea menor para los hondureños de menores recursos y apelaremos a la buena voluntad de los que puedan hacerlo para realizar el gran esfuerzo colectivo no pretendemos un gobierno de clase sino de concertación de intereses donde las condiciones desiguales se traten en forma desigual en beneficio de la equidad y la justicia universal a los compatriotas que militan en los demás partidos que conforman nuestra democracia pluralista y participativa les decimos que no nos molestará la crítica sino que antes bien la esperamos y deseamos porque tenemos fe que en el ámbito de nuestras diferencias sabremos anteponer los superiores intereses de la patria más aún es nuestro pensamiento que Honduras necesita de su concurso patriótico en la tarea común de sacar adelante el país volviendo realidad el gran proyecto de modernizar y dignificar nuestra nación al comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas a los demás jefes oficiales clases y soldados los saludo como compatriota como amigo y como su comandante general confiando plenamente en que continuarán velando por la integridad de la nación la majestad de sus instituciones legales y la seguridad del estado mi gobierno respaldará el mejoramiento constante de la institución armada su modernización y profesionalización siempre ascendente en la inteligencia de que la superación del soldado constituya una preparación integral no solo técnica y militar para servir a la patria en la patria en la guerra sino en todos los aspectos de la vida nacional teniendo siempre presente que en cada soldado hay que preservar al ciudadano hondureños la voluntad de vosotros expresada en las elecciones del 24 de noviembre me coloca al frente del destino de la nación durante cuatro años día por día honraré con dignidad la confianza en mi depositada y demostraré que pueblo y gobierno son una unidad de propósito y acción es evidente que estos esfuerzos solo podrán tener éxito si cuento con el apoyo de la hondureñidad con el consenso de las mujeres y hombres de mi bello y atormentado país la honduras que hoy se inicia como la honduras de mañana tiene que ser políticamente libre económicamente justa y socialmente abierta y progresista con el amor a honduras como estandarte me lanzo con entusiasmo y patriotismo al cumplimiento de mi alta misión que realizaré Dios mediante con el concurso de todos los hondureños con ciudadanos comprometámonos a no volver la mirada hacia atrás haciéndolo únicamente para evitar cometer los errores del pasado enfilemos hacia el futuro prestos a librar con hidalguía sus batallas poniendo en cada una de ellas todo nuestro coraje y nuestro corazón asumo la presidencia con humildad con el solo propósito de hacer el bien hondureños el futuro es nuestro avancemos firme muchas gracias quiero pedir disculpas al señor presidente saliente porque saltamos el párrafo dedicado a él quiero ahora despedir con un respetuoso y cariñoso saludo al presidente saliente doctor Roberto Suazo Córdoba y ruego a Dios que cuando llegue al final del periodo que ahora inicia pueda yo como él ante este marco grandioso de la patria traspasar la presidencia de la república a otro ciudadano libremente elegido por el pueblo hondureño muchas gracias ha sido el mensaje del señor presidente constitucional de la república ingeniero José Ascona Hoyos señoras y señores se pasará ahora la revista de las tropas por el señor presidente constitucional de la república ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!